En el primer grito de libertad se gestó al amparo de grandes ideales que nacieron de mentes trabajadas por la cultura. Hombres y mujeres protagonistas de aquellas jornadas de mayo de 1810 que creyeron en sí mismos, en el poder de la unión, en la legitimidad de su propio derecho de ser libres. Así, la historia de nuestro país se fue tejiendo con aquellos ideales de mayo. Libertad, igualdad, fraternidad. Conceptos que aún hoy debemos cultivar y defender para construir una sociedad participativa y democrática. El 25 de mayo de 1810 fue una verdadera revolución porque abrió una nueva etapa histórica. Se rompió la relación colonia con España y el pueblo, ya cansado de tantas injusticias y malos tratos, se reunió en la Plaza Mayor para reclamar sus derechos, uniéndose con un fin común inherente a todos los ciudadanos. Dejando de lado cualquier diferencia, entendiendo como prioridad absoluta hacer realidad el anhelo común de la igualdad y la libertad. En este marco de insospechado desenlace, el mes de mayo comienza a desgranar sus días. Las negociaciones, el clima vivido los días previos al 25, iban configurando un escenario complejo a medida que se profundizaba la crisis en España. Amplios sectores de las sociedades coloniales, bajo el dominio de la corona, fueron incorporando en forma progresiva la idea de la emancipación. El 22 de mayo, la conformación del cabildo abierto como legítimo gobierno, desconociendo otras autoridades españolas y la reacción de otras organizaciones territoriales del Virreinato del Río de la Prata, fueron hechos trascendentales que marcaron nuestra historia. La construcción de un nuevo orden político que definiría nuestra identidad como sociedad. Porque venimos de una historia emocional que nos posiciona como ciudadanos fuertes, aguerridos, resilientes, que sin tener nada a favor más que sus propias convicciones de ser libres, se impusieron y defendieron sus derechos. Los patriotas que hicieron la revolución de mayo realmente creían en la posibilidad de una vida mejor. Sabían que todo estaba por hacerse, pero nunca dudaron del destino de grandeza que le ha guardado a nuestra joven patria. Por eso, cuando uno mira hacia atrás, lee y analiza nuestra historia más antigua y la compara con hechos más recientes, cuesta entender por qué hemos sido lo que fuimos y hoy somos lo que somos. Si hemos sido capaces de construir las bases de una nación generosa, de reinventarnos, de convertirnos en un pueblo fuerte con decisión, ¿por qué hoy no lo logramos?